Y comenzamos con lo más pegadito en salsa Aquí están tus caramelos Uy, se te cayó la baba El mundo para los dos no existía La felicidad que me brindaba Así que, ¡actívate! Mírala, mírala, mírala Diosa vestida de saliva y sal Ella es bella, bella, bella Más que el alma me tocó Con un millón de estrellas Les va a sin perdonar Cuando se quiere de veras Y ahora, ¡pura clase y estilo! ¿De qué me sirve? Preguntarte quién te llama ¿De qué me sirve? Porque un amor hay que dejarlo volar Como un pájaro libre de rama en rama Yo te amaré, simplemente te amaré No voy a cortarte la sala DJ Omar José, el original con el DJ Winder Díaz Buscando una nueva esperanza por volverte a ver De noche me paso pensando sin saber qué hacer No tiene nada de amar No tiene nada de amar Y aunque pasen más de mil años No te voy, no te voy Y no te voy a olvidar Fue por tu amor lo que sentí Volví a vivir, volví a soñar Volví a sentir ese calor que nunca más pude sentir Y por tu amor me quedaré Esperaré, no lloraré Porque vendrás, tú me darás esos momentos que no hallé Yo pensaba en algo así Sin amor, sin amor, sin amor logré vivir Pero desde que te vi, solo te sueño No pensaba en algo así No pensaba que jamás Algo fuera tan real Que me hiciera transformarlo Todo así Y es que te quiero Sinceramente, internamente siento que te quiero Descubro en un instante que importante es para mí tu cielo Tus labios me señalan el camino que no dejaré Wilder Díaz DJ Omar José Partiendo Rostro Me han contado que te ha ido mal Lo has pensado bien y quieres regresar Ya no encenderás la llama de mi amor Oh no, ya no Contra todo tuve que pelear Mil cosas amargas que experimentar Pero ya pasó lo fuerte del ciclón Y estoy mejor Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque de rodillas ruegues no seré parte de tu vida Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque muerde el polvo pasarás a ser una flor dormida Hoy la calma reina en soledad Hoy la calma reina en soledad No hay problemas no Ni cuentas que arreglar En mi corazón no me moriré En mi corazón hoy tengo un lugar Aunque muerde el polvo pasarás a ser una flor dormida DJ Omar dejando sonar la música Y sin tanto bla 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 La ilusión más grande de toda mi vida Es tenerte y saber que eres mía Es sentirte en cada parte de mi piel Quiero conquistar y ser dueño de tu mirada Que me quites el difícil sabor a nada Que tú pongas el motivo a mi existir Y si tú fueras mía No dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer Si tú fueras mía Si tú fueras mía Te llevaría ante Dios a bendecirte Y a jurarte nunca yo pienso herirte Y a poner en sus manos nuestra unión Si tú fueras mía No pondría ni un minuto en abrazarte No pondría ni un minuto en mi existencia No pondría ni un minuto en mi existencia No daría el calor de tu presencia Me entregaría a nadie con amor Si tú fueras mía Quiero conquistar y ser dueño de tu mirada Que me quites el difícil sabor a nada Que tú pongas el motivo a mi existir Si tú fueras mía No dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer Si tú fueras mía Te llevaría ante Dios a bendecirte Y a jurarte nunca yo pienso herirte Y a poner en sus manos nuestra unión Si tú fueras mía No pondría ni un minuto en mi existencia Añoraría el calor de tu presencia Me entregaría Me entregaría Como a nadie con amor Que tú fueras mía Que tú fueras mía Mírala, mírala, mírala Diosa vestida de saliva y sal Los ojos muertos en blanco viviendo En el suelo del salón Míralo, míralo, míralo Ángel desnudo bañado en sudor Subiendo las montañas de su cuerpo No te pares por favor Al calor del mediodía Combate salvaje Mírala, mírala, mírala Como se agita, como pide más Muere y renace de entre las cenizas Volviéndolo en celar En rocas y de puntillas Y en plena penumbra La hoguera encendida De mis pesadillas Ella es bella, bella, bella Más que en su momento Con un millón de estrellas Es fácil perdonar Cuando se quiere de veras Ella es bella, bella, bella Peligrosa y bella Si tomarte la cuenta Tendría que gritar Pero me muerda la lengua Mírala, mírala, mírala Se desenreda, se vuelve a enredar Una medusa bajo la marea Para punto de naufragar Míralo, míralo, míralo Tan orgulloso Tan sentimental Pidiendo música rosa Lo mismo Que a mí me sé cantar En la puerta hipnotizado De mi propia casa No puedo creerlo Por más que la veo Ella es bella, bella, bella Más que en su momento Con un millón de estrellas Es fácil perdonar Cuando se quiere de veras Winter Díaz Winter Díaz Mezclando en vivo Simplemente Simplemente La Diferencia Música 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 DJ Latino, Fiesta 106, se te lo recomienda. ¡Pura salsa! ¡Ánimo! Aquí estamos tú y yo Con los labios hinchados De tanto besar y besar, de tanto haber amado Aquí estamos tú y yo Empapados del sudor Y regresando de la fantasía que produce hacer el amor Y tu olor se adhiere a mí como la hierra Y después, todo me huele a ti Todo me huele a ti Mis callos, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Y en una nube parece que vuelo Porque todo me huele a ti Mi cara apoyada en tu seno Mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Y aun cuando termino te tengo Porque todo me huele a ti Con los caramelitos de la salsa Mi espalda, mi pecho, mi pelo DJ Omar Mis labios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Y en una nube parece que vuelo Y en una nube parece que vuelo Porque todo me huele a ti Mi cara apoyada en tu seno Mi cara apoyada en tu seno Mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Y aun cuando termino te tengo Porque todo me huele a ti Winder Díaz Este es el DJ crossover de Venezuela El DJ de los discos salseros que no juegan Vaya los Winder, suéltale Una nueva esperanza por volverte a ver De noche me paso pensando sin saber qué hacer Buscando tal vez una excusa para ti al hogar Para decirte que en verdad no te he dejado de amar A mi familia, a mis amigos le puedo fingir Y pueden pensar que en verdad de ti ya me olvidé Pero dentro, dentro, muy dentro, muy dentro de mí Hay algo que dice que no y no me deja mentir No te he dejado de amar No te he dejado de amar Ni la distancia ni el tiempo me ayudan para poderte olvidar No te he dejado de amar No te he dejado de amar Quisiera hallar una luz, un camino para poderte encontrar No te he dejado de amar No te he dejado de amar Es un dolor que se clave en el pecho y no se puede borrar Es algo sensacional Es como un frío interior Que me sube de los pies a la cabeza y me llega al corazón Ya no quiero andar por la noche disfrazando mi tristeza Intentando en cada caricia tu recuerdo olvidar Ya no quiero oír mi silencio Ni amargarme la existencia Solamente quiero abrazarte Y dejar de pensar Me estás partiendo el alma poco a poco Me tienes dando vueltas como un loco Me haces tanta falta que no puedo más Vuelve ya Vuelve ya, ya tuve bastante Vuelve ya, no soñé el de antes Vuelve ya, necesito acariciarte Vuelve ya, lo juro he cambiado Vuelve ya, vivo arrepentido Vuelve ya, que hoy me siento derrotado Ya no quiero sentirme solo Como un barco a la deriva Cúrame por Dios esta herida Que no sabe sanar Ya no quiero que todos digan Ese tonto aún la quiere Da la vida y lo que no tiene Por volverla a pesar Me estás partiendo el alma poco a poco Me tienes dando vueltas como un loco Me haces tanta falta que no puedo más Vuelve ya, ya tuve bastante Vuelve ya, no soñé el de antes Vuelve ya, necesito acariciarte Vuelve ya, lo juro he cambiado Vuelve ya, vivo arrepentido Vuelve ya, que hoy me siento derrotado He probado otros besos Intentando olvidarte Me he dormido en otros cuerpos Para nunca recordarte He tratado de sacarte De mi mente por completo Pero no me ha sido fácil Aún te sigo queriendo Vuelve ya, vivo arrepentido Yo no he podido olvidarte Porque tu amor fue el primero Ese que no se repite El único y verdadero Yo no he podido olvidarte He cambiado de caminos Evitando de encontrarte Evitando de encontrarte Y cada paso estás conmigo Tu amor lo llevo en la sangre Porque tu amor es como sombra Que me sigue a todas partes Y hasta los pájaros te nombran Es muy difícil olvidarte Yo no he podido olvidarte Ni con el paso del tiempo Yo no he podido borrarte Porque te llevo muy de dentro Yo no he podido olvidarte Por eso vengo y te ruego Para que vuelvas conmigo Para que entierro de nuevo Yo no he podido olvidarte Porque tu amor fue el primero Ese que no se repite El único y verdadero Yo no he podido olvidarte Si, es un joven iluso Díselo Cree que ya me olvidaste Dile que has mentido Y dile también Que por las noches Vuelves a vestirte Con mi cariño Dile que nunca Mi amor podrás de ti despintarlo Que solo esperas Que te repita que te amo No lo quieres No lo engañes Vamos dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel No pierdas tiempo Ya no Dile que suelte tus alas Él sabe bien Él sabe bien que jamás Tendrá tu amor en sus caras No lo quieres No lo quieres No lo engañes Vamos dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel Tu piel Atúrdelos de una Me abandonaste Cuando más falta tú me hacías Y me borraste Como un sueño que se olvida Ahora sé Que se siente en el dolor Ahora sé Que se sufren por amor La soledad Ya se apodera de mis días Y el pensamiento Se me gasta con la vida No sé si estoy Libre de culpa o soy culpable Si no es contigo No seré nunca de nadie Y vi la luna negra Y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo ya no va a estar Y que no haría Y la luna negra También mi vida negra Al ver que me perdí Pero queda la esperanza De otra mañana Un día Un día La soledad Ya se apodera de mis días Y el pensamiento Se me gasta con la vida No sé si no es contigo No sé si estoy Libre de culpa o soy culpable No sé si no es contigo Cuando te vi partir Y el consuelo ya no va a estar Y que no haría Y que no haría Y mi luna negra También mi vida negra Al ver que te perdí Pero queda la esperanza Y que no haría Y que no haría Un día Hoy la vi pasar Quise correr hasta sus brazos Ella fue mi gran amor Y me doy cuenta Que aún la amo Porque se marchó Sin un adiós Porque se marchó Sin decir ni nada Y ahora estoy viviendo Un gran dolor Al verla con su amante Abrazada El primero ficticio Fue su amor Que hiciera callear Pero no puedo Es un dolor Que no me deja respirar Y por la noche Sin su amor Yo me desvelo Y me doy cuenta Que su bella No es igual Quisiera callar Es imposible Aroma No encuentro ya El lugar donde ir Por donde vaya Te asoma Es tarde Ya no puedo escapar Tú tienes un amor Radioactivo No sé hasta cuándo Pueda aguantar Contaminado Yo vivo Y es por ti Que no puedo respirar Que ya no puedo Ni hablar Si no es de ti Tu amor Es como la polución Que aprisiona el corazón Y me consume Y me consume Te llevo en mi como una canción No te puedo apartar de mi mente Eres como una gran obsesión Eres como una gran obsesión Siempre te tengo presente Te esparces como la radiación Eres como una onda explosiva Condenas a mi buen corazón A que por ti solo viva Y es por ti Que no puedo respirar Que ya no puedo Ni hablar Si no es de ti Tu amor Es como la polución Que aprisiona el corazón Y me consume DJ Winder Díaz DJ Omar José Despierto en una erótica caricia Y sin amanecer Me estoy quemando Luego que antes del fin de la delicia La luz me diga A quien estoy amando Hago un café Me levanto y reposo Remojo mi cabeza en agua fría Y en el espejo veo al viejo loco Que cada día piensa Que es su día Que es su día Vaya forma de saber Que aunque de llover Sobre mojado Vaya forma de saber Que aunque de llover Sobre mojado Un obrero Me ve y me llama artista Doblemente Me sube a su estatura Y con esa bondad Mi corta vista Se alarga Como sueño que madura Y así termina el día Que relajo Con un poco de tristeza Y de alegría Mañana volverá Mañana volverá Con un nuevo impacto El sol que me da vida Y me la quita Me la quita Vaya forma de saber Que aunque de llover Sobre mojado Vaya forma de saber Que aunque de llover Sobre mojado DJ Winder Díaz Cómete tu caramilito Usted tranquilo Que yo nervioso Volví a mí Que por más que me queme el sol Siento frío Mi mirada Y mi corazón Están vacíos Y la lluvia En mi ventana Al despertar Y repite Que a mi lado Tú no estás Díaz de mí Que aunque me quiera acostumbrar No he podido Y tú más que quiera alejarte Estás conmigo No hace falta La alegría Tan grande Que me das Como sufríes Poco antes De besar Y yo sigo esperando Y esperando Que va a ser Como va a ser Mi vida Muriendo poco a poco Esperando y esperando Estoy aquí En soledad Perdido Muriendo poco a poco Esperando y esperando Vuelve a mí Que en mi noche Que en mi noche de soledad Siento frío Y en mi cama No soporto mirar Ese rincón Pasión Cada día que pasa Siento que vendrás Que en mi noche de soledad Que en mi noche de soledad Perdido Perdido Muriendo poco a poco Esperando y esperando Perdido Mucha gente que no saben Que no han visto Lo que es estar Enamorado Que no conocen No han sentido Lo que es estar Ilusionado Lo que es estar Desesperado Por verle siquiera Pasar Cuando llega el momento Del primer encuentro Al primer beso Sentir Como el corazón Quiere brincar Del pecho Y sientes Esa paz Y ese alivio Porque estás A su lado Y sientes Ese cuerpo Tibio Te entregas En sus brazos Cual si fueras Cual si fueras Mío Y te dejas Llevar Porque estar Porque estar Enamorado Sentir Como tu piel Te pide a gritos A ese otro ser Es confundir Es confundir En un abrazo Cada amanecer Es compartir En cuerpo Y alma Hasta enloquecer Confinar Enamoradores Mirar alrededor Y en todas partes Ver Que su sonrisa Su figura Vuelve a aparecer Cada mañana Otra vez No quiero que te pongas triste Tampoco Que me cuentes Pena Si sabes Que solo llamándome Estaré a tu lado Cuando tú lo quieras Una chica Como tú No debería Estar sufriendo Por amor Una chica Como tú No debería Sufrir Así De esa manera De esa manera No Quiero verte Más Quiero verte Reír Quiero verte Gozar Que lo mereces Que lo mereces Una chica Como tú No necesitas Estar sufriendo Por amor Una chica Como tú No debería Sufrir Así De esa manera De esa manera No No quiero verte Más Quiero verte Reír Quiero verte Gozar Que lo mereces Que lo mereces Una chica No mereces Estar sufriendo Ni llorando Una chica Como tú Tan sensible Tan hermosa Como una rosa Pero Una chica Como tú Me tiene Tanto que brindar No debería Llorar Una chica Como tú Me gustaría Verte Reír Y contigo Compartir Una chica Como tú La frisca Que llevas Dentro La quisiera Volar Una chica Como tú Solamente tú Y solamente tú Se despide Hasta una nueva Oportunidad El dúo Innovar Colocando Lo mejor De la salsa Paú Pieza Tras pieza Amor Como el nuestro No hay dos En la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Todito en las noches Y te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Mi único tesoro A veces regreso A retras de angustias Te lleno de besos Y caricias Mostías Por esta dormida Y no sientes caricias Que abraza mi pechama Y estuermo Contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada Te pienso Te siento Y solo está mi almohada Siempre pienso en ti De noche y de madrugada Te pienso Te siento Y solo está mi almohada Qué triste Qué triste me siento Cuando miro y no veo nada Te pienso Te siento Y solo está mi almohada Y me pongo a recordar Y me pongo a recordar Cuando tu cuerpo Yo acariciaba Te pienso Y me pongo a recordar Y me pongo a recordar Y solo está mi almohada Te llenaba de besos Tú era mi vida Era mi alma Y solo está mi almohada 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 Te pienso, te siento Y solo está mi almohada Qué malo que estén solas La soledad a mí me mata Te pienso, te siento Y solo está mi almohada Siempre pensando en ti Este romance nunca se acaba Te pienso, te siento Y solo está mi almohada Te pienso y te siento Y al final no veo nada Bueno mi gente Lamentablemente la rumba es hasta este momento Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau